¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos un montón de cajas, como es lógico, en Kazarian Games entran cajas y cajas y cajas. ¿Qué te cagas? Y vamos a hacer un unboxing. Tenemos tantas cajas y hay tanto dentro que están repletas de cosas muy muy buenas. ¡Bienvenido a la Autopista de la Diversión! ¡Estamos en directo! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días para la mañana! A todos estamos aquí, Frank y yo. ¿A que estamos Luis y yo? Luis y yo. Luis y yo. Se me están empezando a inflar los cojones. El primero. Bueno, pues el buen humor, buen humor, porque hace falta, hace falta. Hace falta para no tener estrés, ni ansiedad, ni nada de nada. Hay que vivir, hay que vivir, hay que vivir. Hay que muchos que nos vienen, han de seguir al mismo de tranquis, disfrutar de vuestras ensimadas de la mañana, vuestro polacao. Uy, malas venas y... ¡Con jueguitos! Bueno, pero sí, hay que disfrutar con jueguitos. Con jueguecitos. Tenemos consolas. Tenemos consolas, porque nuestro unboxing de hoy es con solero y con solera. Con mucha, mucha solera. Así que, bueno, vamos a empezar primero. Primero vamos a empezar con algo como... ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? Voy a quitar un Mr. Canaria. El principio, el libro de los hechizos de Harry Potter. Dos. Nuevos a estrenar, precintados. Esto nos lo han pedido bastantes veces y no solemos tener, está bastante chulo. Pero no fue a raíz del Hogwarts Legacy que la gente empezó a preguntar cuál es el libro de los hechizos. Se saldó porque el nuevo tuvo éxito y, bueno, pues no está caro. De momento no está caro y es interesante. Bueno, pero dos finales nos han entrado con caja porque nos ha entrado mucha, mucha cosita con caja. Esto ya es más retro. Esto ya es bastante más retro. Sega Saturn, Virtua Goon. O sea, la pistola de la Sega Saturn. Una, esta es pistola y esta es pistola con el Virtua Goon. ¿Vale? Una está más completa que la otra. O sea, simplemente una lleva el juego y otra no lleva el juego. Muy sencillo de comprender, ¿verdad? Pues nada. Pues ya, ahora sí que... Ahora ya más maquinitas, ¿no? A las consolas. A las que quieras. ¿Cuántas máquinas han sido en total? Pero yo qué sé, es una barbaridad. La gente preguntará, ¿dónde sale todo esto? Búsculo económico. ¿Qué almacén has saltado, Luis? 26 creo que son. Aquí hay 3, 4, 5, 6. Aquí hay 6 bajo mesa. Bueno, 20 y tantas. Ahora las vais a ir contando. Una GameCube que está prácticamente nueva. Prácticamente nueva. Por su pegatina de precio especial. No incluye el juego, pero puede incluirlo. Puedo incluirlo, porque ahora veremos si tenemos alguno de sobra. Si tenemos alguno de sobra, lo incluiremos. Bá, párate en esto de sobra. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo aquí. ¿Ah, sí? Para ti. Bueno, si fueran tuyas. Otra que también me piden mucho, mucho en caja. Que es la PlayStation 1 original. Modelo SPPH 7502. Eso es el tercer, cuarto modelo, creo que fue. A ver, no las voy a abrir todas, pero está bastante complejita. Esperaba más fotos, pero... Ya las enseñaremos. Pero bueno, está bastante bien. Con caja, resulta que ahora no entran. No entran con caja. Las cajas parece ser que han desaparecido. Y las que teníamos con caja se han vendido. Y sin caja tenemos bastantes. Hoy, por ejemplo, hemos publicado en Facebook 4 sin caja. Que van entrando sin caja. Seguro que están en casa de alguno de los que nos mira. O de los que están ahí. Seguro que están en los vertederos. Los vertederos están llenos de cajas. Y de cajas de consolas y de juegos y de todo. La NES. La NES clásica también... Una NES clásica, versión española. ¡Al español de España! Muy completa. La verdad es que vale la pena esta máquina. Una Wii U. Esta es nueva... No es nueva, pero está mint. La revisamos el otro día. El chico que la trajo había recreado perfectamente la colocación. Conservado plásticos. Y sabemos que no es nueva porque él lo dijo. Porque si no, yo creo que lo ha podido colar. Muy buen cliente nuestro, Eduardo. Y todo lo que nos trae, cada cierto tiempo, pues es mint. Es increíble. Esta es la misma, pero esta está pues tocada. ¿Vale? Esta se nota mucho el uso, el haberla metido y sacado con perdón un montón de veces. La consola en la caja, no pensáis más. Pero empiezas tú. Y bueno, una Dreamcast. Una Dreamcast que a ver, si lleva huevera o no lleva huevera. Vamos a llevar huevera, va. Eso es que lo podemos adelantar. Porque eso es, parece ser que eso es, ahora mismo... Mirad, mirad. ¡Lleva huevera! Sin sacarlo, sin sacarlo, pero si me digo... ¡Lleva huevera! Ahí. Podéis verla a la huevera. Bueno, lo más importante debería ser la consola, pero hoy en día lo más importante es la huevera. ¿El cartón? ¿El cartón vale más que nada? El cartón, el cartón interior. Bueno, pues una Megadrive. Departamento 125, ojo. En el corte inglés, las consolas se han vendido en tres departamentos. Uno, el primero, fue el 125, que era más o menos como marroquinería. Es decir, carteras, bolsos, agendas, cosas de ese tipo. Y juegos electrónicos. Ese es el departamento, que son los dos a la vez. Y posteriormente, convivió, las consolas convivieron con ese departamento y con el departamento 252, que era en el que yo estaba, que era microinformática. Y después de todo, hubo una remodelación en Hermosilla, o sea, en la calle Hermosilla, que es donde está la sede de compras del corte inglés, la central. Y dijeron, todas las consolas y todos los videojuegos a juguetería. Bueno. Pero eso ya pertenece al nuevo testamento de la habilidad del retro. Está el Génesis con la creación del retro, y luego está el nuevo testamento con la creación del departamento 156. Ahí estaba Luis. 152. Bueno, en definitiva, esta es de las del departamento 125, que, con perdón de los compañeros, no tenían ni idea de los videojuegos. En microinformática, en todos los centros de España, teníamos mucha idea, porque ya llevábamos vendiendo muchos años el ZX81, el Spectrum, el Amsterdam, el Commodore, etc. Pues ahí. Los orígenes del retro en grandes superficies. Estas hemos dicho que las últimas. ¿Las últimas? Es que me gustan mucho. Pues la Nintendo 64 también te gusta. Vale, sí. Porque esta fue mi primera máquina. La primera que tuve... Ayer anunciaron, supimos, que iba a haber una nueva análoga. Una nueva Nintendo 64 análoga. Hostia, ¿eh? Eso tiene una pintaza increíble. Es increíble, increíble. Eso para jugar al más alto nivel, pero esto ya es por tema de colección, nostalgia, y también porque de momento queremos que el precio de esto es mejor del de esta máquina, porque estas máquinas están en 250 más envío, más aduanas. Esto es más humilde. Es más barato, más barato. Y esta está muy bien. Esta está muy bien. Tenemos tres más, creo. Sí, sí. La mítica Nintendo 64. Esta también está bastante bien. Y esta última... Qué pare más más barata. ...también está muy bien. Y a mí, que no me querían comprar consolas. Así que tenemos tres. Bien. Si tuviera Sandra aquí, ya no la veríamos. Bueno, Sandra estuvo el otro día aquí y está muy recuperada físicamente. Está muy contenta, como es lógico, con su hija, su nueva hija. La está disfrutando. Y la está disfrutando. He hecho las cajitas para vosotros. Bueno, pues voy a enseñar un poquito más modernos, ¿te parece? Ya que no me deja sacar el retro del retro. Bueno, esto no es retro, pero solo se va. Más modernillo. Una Xbox One, blanca, edición Sunset Override. Y la verdad que... Para los coleccionistas de ediciones, ¿no? También está bien. Tiene una rotura aquí. Una rotura aquí. ¿Vale? Pero bueno, lo que es el interior está muy bien. No lo vamos a sacar porque no nos va a dar tiempo. Pero está fenomenal. Un blanquita muy mona. Muy blanquita. Muy bien. Esta es una amarillera, ¿eh? Por lo menos de momento. De momento. Igual ya se aprendieron a hacer algún tratamiento de plástico que no amarillé igual con el tiempo. Es posible. Microsoft, la verdad que yo no he visto ninguna consola de Microsoft. Amarilla. Amarilla. Por personas negras. Sí, porque si sacan la edición Pikachu, tal vez. Nunca se sabe. Bueno, pues aquí tenemos una Xbox. Esta sí que es la primera Xbox. La primera Xbox que fue una revolución. Fue una bomba. Y bueno, pues no sé si os acordáis. De que empezaron a fallar. De que... La luz de la muerte. Microsoft las cambiaba. Que además... Bueno, 360 también. 360 fue la que dio más luz. A ver, no, es verdad, es verdad. Esa era la 360. Con esta no. Con esta lo que pasó fue que la sacaron muy cara. De golpe y porrazo la bajaron. No me acuerdo cuánto, pero un montón. Y entonces la gente empezó a protestar a protestar y les dijeron, bueno, pues te regalamos un mando. Y les enviaron un mando y dos juegos a cada persona que lo había comprado. Pero eso era la guerra de las consolas de verdad, no la de ahora que salen máquinas por encima de los 800 euros con menos funciones. Ante las desarrolladoras, compañías, se mataban por ofrecer el mejor producto al mejor precio. Claro, es que la política de las consolas, por en la general, era sacarlas baratas por debajo, casi siempre por debajo del precio de coste de fabricación y luego ir amortizando esa pérdida momentánea con la venta de mandos, que siempre se gastan, siempre se necesitan, con la venta de juegos, por supuesto, que le aplican ya un margen. Y ahogar a la competencia, ahogar a la competencia y si el consumidor se beneficiaba. Si tú la pones a 300, yo a 280. Claro, la única compañía que parece ser que saca las consolas siempre por encima del precio de coste, es decir, no pierden dinero con la consola, es Nintendo. O sea, Nintendo cuando saca una consola, por ejemplo, a 399, pues su precio de coste, pues a lo mejor es un 310, 220 o algo así. Bueno, tendrá un despertador por 100, ¿eh? Ahora Nintendo... Ahora Nintendo lo va a tener muy fácil, con la Switch 2. Bueno, aquí tenemos otra Xbox, la edición Diderolite, Diderolite Ultimate. Qué bueno que ha dado Diderolite, qué buenas físicas. Tiene algunas cositas, por ejemplo, aquí tenía el precinto y se lo han arrancado. Pero bueno, está bastante bien. Está bien, muy bien conservada. Vamos a poner aquí una torre como en los viejos tiempos. En los viejos tiempos de Canadien, los viejos tiempos, pues es del año 92. Nuevo testamento del resto. 92, teníamos torrecitas de Mega Drive, de Master System en menor medida, de NES en menor medida y de Super Nintendo. Cuando veníamos muchísimo, muchísimo a Mega Drive y a nosotros las Nintendo no nos hacían mucho grazo. Nosotros éramos muy cegueros, muy cegueros, mi hermano y yo. Pero cuando salió la Super Nintendo, pues mucha gente se volcó en Super Nintendo y empezamos a ser también nintenderos. Hay que pensar que el negocio es el negocio, el negocio es el negocio. Y el ocio es el ocio. Y el ocio es el ocio. Bueno, pues aquí tenemos una NES, una Super NES, mejor dicho, Super Nintendo. ¿Pero cuál es la versión? La versión española, primer modelo. Aquí tenemos otra. Esta en la cajita está un poquito mejor. Esta está bastante mejor porque esta tiene aquí un... O sea, habrá diferencias de precio en base a las diferencias de estado. Esta tiene un Sunfake y esta no lo tiene. Luego tenemos esta otra. Otro packaging. Esta es alemana, por lo que estoy viendo el que verás. Esta es alemana, pero españolizada. Españolizada porque la central de Nintendo en Europa está en Alemania. ¿Acordaos eso de Noé? Noé. Noé. Noé es de Noé, no tiene nada que ver. Ni el diluvio universal, ni mucho menos. Sino que significa Nintendo of Europe. Nintendo of Europe. Nintendo de Europa. Bueno, pues esta es distribuida por Nintendo España. En el paseo de la castellana, número 39. Luego se cambiaron a la calle Azalea, número 2. Soto de la moraleja. Tiene que ser un libro, de verdad. Tiene que ser un libro. Tiene muchos datos en la cabeza. Bueno, y ahora tenemos... Hoy hemos publicado una OneChip sin caja. La podéis ver en Facebook, una OneChip sin caja. Está muy bien, muy bien. Ahora mismo lo más buscado. Y aquí tenemos 5 consolas. 5 Super Nintendo OneChip. ¿Qué? ¡Bum! 5 Super Nintendo OneChip con caja. Esta es la versión que llevaba el Street Fighter 2 y el Super Mario World. Y que los lleva. Yo los llevaba. Y los lleva. Y esta es la versión Super Mario AllStars Pack. Que lleva el Super Mario World y el Super Mario AllStars. Esta la han firmado un poquito, una pena. Esta la han firmado. Han puesto Neus. No sé quién fue Neus, pero solo la disfruto mucho. Aquí tenemos otra. También en su cajita. Esta con menos autógrafos. Qué bonita, de verdad. Aquí tenemos otra. Mira esta pinche, esta Bowser de Cartoon. Esto es una fantasía tener esto en casa y poder gozarlo. Y aquí tenemos la AllStar. Así que podéis elegir que si tienen uno, si tienen otro. Elige tu OneChip con la caja que más prefieras. OneChip es a la carta. Es fácil, ¿verdad? Es fácil. En cada día es que hay cosas que son muy fáciles. Otras son más complicadas, pero es fácil. Bueno, pues vamos a quitar estas consolas. Bueno, si queréis, podemos enseñar alguna. Bueno, a ver, tú una y yo voy colocando. Podemos enseñar alguna porque querréis verlas, pero nosotros ya las hemos visto, ya hemos alucinado. Muchas están, todas están completas. Pero algunas a lo mejor iban alguna cosita extra, como plastiquito. Estas a lo mejor iban algún manual. Pero todas iban en su corcho. Eso es lo que hemos visto, todos iban en su corcho y hemos marcado las OneChip. Lo mejor es un R-Type, un R-Type español, PAL, España. Yo hoy voy a sacar el bueno porque ocupa espacio aquí dentro, entonces voy a hacer espacio. Enseñando, pero que nada, este Illusion of Time, que también lo podéis ver, que está en español. Pues a mí me ha castigado el tema, ¿eh? Textos de pasado y en castellano, ¿qué te parece? Vaya, vaya. ¿En castellano o en español? Venga, qué bonita. La diaria de estos. Pues el Secret of Evermore. El libro de pistas. También tenemos cartuchitos para quien no tenga un presupuesto así muy elevado de compras, pero juegazos, ¿eh? Cartuchitos y cartuchones, enseña esto. Batman Forever. No, no, enseña esto, cartuchitos y cartuchones. Bueno, enséñalo tú. Sí, pero es que eso... Maximum Carnage, de Spider-Man. Tranquilamente, un Maximum Carnage. Toma, estaba esto aquí. Es original. Este no sé ni cuál es, el Foinox. Foinox, versión española. Equinox. Equinox. Perdón, la tipografía y mis diotrías. Equinox, de Equino. Sí, sí, sí. De caballo. Vale, pues te juegas a ver. Bueno, Fighting Fight 2. Esta es japonés. Para que funcione en estas consolas necesitarías un adaptador, pero si tenéis una Super Famicom pues la ponéis y jugáis a 60 Hz y pantalla completa. Es un juegazo. Un juegazo increíble. Las dos cosas, las dos cosas a la vez. Español, Super Adventure Island, versión española. Y aquí tenemos un The Magical West, starring Mickey Mouse, también en su versión española. Este propio... Bienvenido, empieza a llegar al japonés. Toma, saca, saca. Este no sé cuál es, que ahora os lo va a decir Frank. En Doraemon. Ah, no, no, es uno de béisbol, no es Doraemon. Sí, pone Gambare. Pone Gambare. La tipografía es Doraemon, pero no. Bueno, yo sigo con un Super Mario All-Star. Sabéis que aquí hay cuatro juegos. Hakunetsu Pro y aquí un 94. Juego de béisbol del 94. Otro juegazo. El U-Squadrón. U-N-Squadrón. Street Fighter 2 Turbo. Pues yo tengo aquí el Super Street Fighter 2, para competir. Un juego que me gustaría volver a ver en Play 1, porque solamente lo he visto una vez y es muy raro. El Parodius. Cartuchito de SNES. Pues aquí tenemos el... Basketball. El Board League Basketball. El Super Star Wars. Acordad que nos entraron los tres Star Wars completos en cajita hace poco y ya han salido volando. Ahora entran sus hermanos en cartucho. Bueno, creo que hay algún Star Wars por ahí. Yo he sacado uno. Bueno, Super Mario World 2. El Yoshi Ice Lab. Otro juegazo. Y Super Mario All-Star. Otro imprescindible. El Sensible Soccer. Otro más. Dos. Dos. Para dos clientes. Aquí entran a pares. Otro imprescindible. Un Final Five. Que esto no puede faltar en ningún sistema. Bueno, este es otro imprescindible. El Terranigma. Hombre. Terranigma ESP. Español. Pal España. Para que sea más baratito que con caja. Sí. Más barato que con caja. Street Fighter 2. Bastante más barato que con caja. El Super Star Wars. Mira. ¿Eh? Otro. El primero, ¿no? El Star Wars. El primero. Dos unidades. Best of the Best Championship Karate. Otro Super Mario All-Star. Un Super Soccer. Super Mario World. Y un Power Rangers. Y aquí, wow, otro juegazo. ¿Otro? El Super Protector Alien Rebels. Impresionante. La de cosas que aparecen en el fondo de la caja. GSP, español, pal España. Pal de Palencia, de Valladolid, de Murcia, de Cartagena. A ver, ¿por dónde queremos seguir? De Cataluña, de Galicia, España. De Celta, de Melilla, de... Ya, ya sabes la provincia, es bien. Bueno. Príncipe de Persia. Friends of Persia. La familia Adams. La familia Adams. Para, para. Street Fighter 2. Mira. Fácalo, sácalo. Donkey Kong Country. Con caja. Lo mismo, pero sin caja. Más barato. Sí. Versión española. Versión española. ¿Lo pone ahí? Sí, pone ahí. ESP, claro. Versión española. Pal de España. Goal. Goal de Jaleco. Este es americano. Aquí hay una banderita española, pero no creáis que es porque sea de españoles. Es americano porque el sello es ovalado. Bueno, un juego de fútbol. Mira, antes hemos sacado el Power Rangers sin caja y ahora aquí está con caja. El Power Rangers en su versión española, con pegatinas, cinco idiomas. Este es el otro de fútbol. El International Superstar Saucer Deluxe, de luxe, de lujo. En esta caja tenemos repetidos que coinciden, que están con caja y sin caja. Aquí tengo otro Magical West, Terry Mickey Mouse, que antes se ha sacado el cartucho. ¿Y ahora no hay otro más? No, otro Street Fighter 2. Ah, vale. También ha salido antes sin que eso, pues. Y aquí tenemos dos Street Fighter 2, que están bastante bien. Este está mejor. Este habría que aplicarle el... ¿Cómo se llama ese? ¿El Label Off? El Label Off, para quitarle esa etiqueta que se le puede quitar. Y bueno, los dos son de Herbe. Si son de Herbe, son españoles. ¡Uf, qué pasada! Que no me creen las cosas que entran aquí. Después de ese Evermore, después de ese... Terrenima en cartucho. Terrenima en cartucho. Terrenima en cartucho. Terrenima con cartucho. Con caja. Que también lleva cartucho en la caja, ¿eh? No es que... Lleva cartucho. Es que las hemos separado. Jurassic Park. Jurassic Park. Que tenemos distribuido por Arcadia. Distribuido por Arcadia. Que bueno, ya os contaré algún día la historia de Arcadia, que es muy interesante. Mira, mira, mira. Antes también he sacado cartucho de Final Fight. Final Fight encaja. En español. De Herbe. Es que es de locos. Está todo duplicado. Una pasada. Una pasada. Un Final Fight de Herbe. Hyperzone. De HAL Laboratories. Hombre, de HAL. No son los que inventaron los caramelos Hulls. Por favor. Inventan muchas cosas. Un respeto a HAL Laboratories. La verdad es que HAL Laboratories está muy asociado a Nintendo. Prácticamente hermano. Bueno. De Spaco S.A. Spaco Sociedad Anónima. Vale. Asterix y Obelix encaja. También en su versión española. La mayoría de estos están completitos. Ahora los revisamos en su momento. Estos vienen con manual. Más o menos rotados. Pero con pliados. Ya los publicaremos. Ya los publicaremos. En caso de dudas o interés desmesurado. Bueno. Podéis pedir todas las fotos que queráis. Europea en un fútbol champ. El interés desmesurado a las reservas. Al Whatsapp. Acordaos. Que lo decimos siempre. En las reservas. Al número que aparece en pantalla. Donde podéis. Pues pediros el juego. Español. Aquí pone. El gran éxito de Arcade. O sea. Español total. Absoluto. ¿Tú crees? Si van a ser el Arcade. ¿Qué es ese español? Español de Tomelloso. Aún lo preguntarán. De la mancha. Un mando. Para Super Nintendo. Completito. En caja. En muy buen estado. ¿Vale? ¿Es para España? Yo creo que el mando podría ser para España. A ver qué pone aquí. ¿De verdad? Super Nintendo Controller. ¿De verdad? Distribuido por Nintendo España. No. No me suena que sea español. Pues entonces a ver si es ruso. Coge tu raqueta y prepárate para la acción. Super Tennis. También español. El Killer Instinct. En cajita también. En su versión española. Un juego que se ve muy poquito. Muy poquito. El Metal Combat Falcon Revenge. La venganza del halcón. Metal Combat. ¿Para qué sirve? Para el Nintendo Skoi. Y además es español. Ahora dos jugadores pueden competir simultáneamente en nuevas y exclusivas batallas. Con dos stops. Pues antes de irnos de Super voy a rematar con dos Super Nintendos japonéses de Super Famicom. Como es este Bomberman W y este Dragon Quest 6. Y así ya podemos pasar a otra reforma. Bueno, tenemos hoy un unboxing bastante retro, ¿verdad? Ahora más retro todavía. De la NES. El coche fantástico. Knight Riders. Knight Riders. Your Drive. A Car from the Heat. TV Series. De la serie de televisión. Este es... Pal B. Pal B no es Pal A. Pero no es español. Es europeo. Mira. El McDonald's. El juego de Nintendo. El juego de Nintendo. El juego de Nintendo. El juego de Nintendo. McDonald's. McDonald's Land. McDonald's Land. Donde puede ser Steve Burke. Y ir a McDonald's Land a ponerte cine a hamburguesas. Aquí a Jackie Chan le han puesto un bigote. Un bigote que vale 6.900 pesos. Fijaos dónde le han puesto el bigote. O sea, la... En el bigote. Sí, sí, sí. Para que no le reconozcan. Para pagar derechos a Jackie Chan. No había otro sitio, ¿no? No había otro sitio. Lo tenía que poner ahí. Bueno, este... Está bastante deteriorado... Deteriorada la caja. El cartucho está muy bien. Pero bueno... Solamente es la caja. El insert. Y... Y no lleva manual. Vale. Pues yo tengo otro juego de la infancia. El Teenage Mutant Hero Turtles. Porque la palabra ninja era malsonante. Y por lo visto era demasiado violenta. Tuvieron que cambiar ninja por heroes. Vamos a decir, personitas. Buenos días a todos. Saludos. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Nos alegramos de que por la mañana nos estéis viendo. Porque iremos alternando a hacerlo por la tarde. Hacerlo por la noche. Hacerlo por la mañana. Por circunstancias, pues por la noche nos resulta un poco más... Cansado. Porque estamos todo el día trabajando. No se van a dejar vuestras opiniones en el chat. Después de ver si ya acabamos de hacer que os venga mejor. Super Mario World. Super Mario Bros. Super Mario Bros. El Warriors de la Super Nintendo. Super Mario Bros. Sin manual y con la caja detenerada. Bueno, bueno, bueno. Yo tengo el Kirby's Adventure. No os volváis muy arriba porque es alemán. Es alemán, pero españolizado. O sea, tiene una pegatía que contiene más la solución en castellano. Pero lo contiene. ¿Lo contendrá de verdad? No, me temo que se perdió. Se perdió la traducción. Pero sigue siendo un Kirby's Adventure que el precio vendrá ajustadito a su estado. Un Blaster Master que no está en su mejor momento de forma. Tiene que entregarse un poquito para mejorar. Kabuki Quantum Fighter. También en su versión española. Valía 5.500 pesetas esto en la época. Ahí tenemos la pegatina que lo demuestra. Y esto sí que viene con su manual. Este Kabuki Quantum. Y un Batman, el primer Batman de videogame, que no lleva manual, que está la caja bastante fastidiada, una pena. Vale. También lo está Michael Keaton. Exacto. También está Bruce Willis fastidiado, el pobre. Pero él no ha sido Batman. No, no, no. Podría. Hemos cambiado con la vez. Ah, es verdad. Gremlins 2, cartucho suelto. El Super Mario Bros, cartuchito suelto. Perfectísimo. Turrican, un super juegazo. Super Turrican. Ah, ese es el más rentable. Bueno, aquí está la trilogía. Este se incluía en un pack especial que hizo Spanko. Y era el Super Mario World, el Tetris y el Nintendo World. Qué pedazo de pack. Tres juegos en un cartucho. Cuando éramos niños flipábamos. Qué ahorro. Tres juegos al precio de uno. Sí, sí. Por eso tenías para todo el año. Kung Fu. Y vamos a remontar un... Y nos quedan unos juegos de Nintendo 64. Pues los muestro yo, hombre, si quieres. Sí. Esto en casa es la cartonería. Yo muestro 64, que fue mi primera máquina. Y sigue siendo mi primer gran amor. El Super Mario 64, cartuchito. Pegatina en muy buen estado. Otro que cuando se lleven unas máquinas se llevan este cartucho de rebote. Un V-Rally Edition 99. Otro Super Mario 64. Nunca duele que tener extras. El Virtual Chest 64, para que le falte. Y el Misión Imposible. La pegatina de todos estos está bastante aceptable. Bueno, un Disney Pixar Cards, para la Play 2. World Rally Championship 3. Graffiti Kingdom. El Iron Man. Español. Grand Theft Auto Vice City. Fórmula 1 2005. Los Siete Pecados. Seven Sims. Pegaminoso. Milford Speed Pro Street. Manager de Liga 2005. El Red Card. Tarjeta roja. Terminator 3 Rise of the Machine. GoldenEye. Agente Corrupto. Nos traen un paquete. Igual es otro paquete. Nos traen un paquete. De hecho lo es este. La cosa. El Silent Line Armored Core. Este es muy raro y está completito. Pues mira. Armored Core 9 Breakers. Fusión. Venga, ahora los tenemos que ir a conjunto. Con los juntitos. Venga, juntitos. Sí, estos saldrán en pack. Juntitos. El Virtua Fighter Evolution. Otras. Otro que se van a pedir corriendo. Aviso. Otro que va a durar poquito. Fallout Brotherhood of Steel. En español y completo. Ya corréis a reservar. Piratas del Caribe. Vamos a esa caja que ha entrado ahora mismo por correos. Vamos a abrirla porque creo que sé lo que es. Creo que lleva dos consolas y un juego. Creo que lleva dos consolas y un juego. White Pop Fusion. El Sly Steel Lancer Arena International. Ace Combat. De Konami. Uno de mechas de Konami. Rarito. Super juegazo. Silent Hill. La primera edición. La de cartón. Wow. Vamos a ver. Vamos a ver si se sacan los buenos. El que parte y reparte lleva la mejor parte. Mira. Qué bonito. Cajita de cartón. Yo no llego a esos niveles. Pero tengo este Shogun's Blade de 505 games. Que es... Tiene español. La versión española. Otro juegazo. Pues déjala, déjala en la caja. ¡Wow! Ostras, el paquetón. Sí que es esa. Sí que es esa. La acabamos de comprobar. La acaba de comprobar Mario. Ahora veis lo que ha entrado. O sea... Super Tracks. Ahora os lo enseñamos. Algo ya tenemos que hacer un directo de lo que entra aquí en Canadien día a día porque la gente se le varía. Sí. Muchos como no se lo creen, como se creen que... Eso de la escalera. El cárter es un autor contratado. Ya hay muy pocos que no se lo crean. Quedan muy pocos. Pero antes había, no sé, un 5% de la gente que decía estos cogen las cosas de la estantería, los meten en las cajas y los sacan. Me acuerdo esas teorías de la conspiración. Ojalá fuese así. Ojalá fuese así. La realidad es otra. Invitamos a cualquier persona que esté aquí 8 horas y que vaya viendo todo lo que va entrando. Los estéticos, porque los clientes habituales ya lo ven. Es que es solo una mañanita. Ico. Ico. Otro juegazo. Súper juegazo. Esta es la segunda versión. La segunda edición. Para caja de cartón y esta. El siguiente comenta que el filtro retro es cuando la compraron lo que ni te. Bueno, eso está bien. Es un punto de vista. Está bien. Pero la Play 2 tenía modem. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, la Dreamcast ya tenía... La Dreamcast ya fue la primera. Silent Hill 3. Blood Rain, como hemos dicho antes. El Gunbeard. Bueno, para los amantes del Real Madrid, que hay muchos. Yo no, porque no me gusta el fútbol. Si me gustaba el fútbol, no sería del Real Madrid. Lo siento mucho. Real Madrid, club de fútbol. Uy, uy, uy. Este juego... Este juego no me lo había topado yo nunca en la vida. Y ese juego es muy raro. Es muy raro, ¿verdad? Muy raro, muy raro, muy raro. A mí es que me gustan los juegos raros y malos. Y no creo que sea caro. Muy raro de ver. No creo que sea caro. No creo que sea caro. Pero mirad, el Robocop. El Robocop de Play 2. ¡Ojo! No lo había visto, ¿eh? Buscad, buscad, buscad. Yo creo que ahí no tiene que ser caro, tiene que haber. Pero esto es la clase de juegos que a mí me gusta. Meteos en Wallapop. Rocky Legend. ¡Guau! Este Robocop, a ver. Niferspeed Underground. ¿Cuánto delay tenemos para la transmisión, por si te mando un WhatsApp? ¿El Burnout? ¿El Burnout Revenge? Niferspeed Carbono. O no, otro Burnout. El 3, Take Down. Burnout 3, Take Down. Un juego que hace falta para completar el full set de Play 2 que la gente necesita. El Torrente 3, el protector. Prescintado. Torrente 3, prescintado. Prescintado y con un segundo precinto. Correda cuando firme Santiago Segura. O sea, prescintado y con un segundo precinto. Bueno, precinto... Sí, sí, sí. Bolsa para que no se... Bolsa de protección sobre el precinto. Para que se proteja. Déjalo por ahí. Niferspeed Most Wanted. Aquí tengo una tanda de precintados que no son poca broma. Jack X, precintado. Si vais a ver muchos precintados, no os preocupéis si vais a ver muchos precintados. No, los dos los tengo todos. Sol Calibur 2. El Ratchet, Gladiator, precintado. Ojito a los coleccionistas desde Ratchet. Otro Niferspeed Most Wanted. El Yu Yu Hakusho, Dark Tournament, español y precintado. Gadget y los gachetines. Los gachetines. Terminator 3, Rise of the Machine, precintado. Black Book and Air. Mario, tendrás que poner el aire. A ver, ese otro día voy yo. Sí, bueno, seguimos. Es que vamos a poner el aire acondicionado porque ahora está pegando el sol. Rally Championship. En Valencia sigue haciendo mucho calor, chicos. Chicas. Bueno, el... Sibaniar. No, Sibaniar. Sibaniar, un juego de naves, completa edición. Creo que no había visto, muy a menudo. Sí, sí, es un juego bastante raro de ver. Bueno, pues yo tengo, siguiendo con mis precintados, que he tocado un filón, tengo un Gengi precintado. Pues yo tengo todos los Need for Speed. A través del Underground, que ha salido antes. Ya van dos. Alone in the Dark, precintado también. Los cazafantasmas. Que a veces nosotros nos convertimos en cazafantasmas. Porque hay cada... Y los cazamos. El Dune de Frank Herbert. SNK-08. También precintadito. Otro Batman que se ven pocos. El Batman Vengans. Que está bajado en la serie de dibujos animados. Ah, no he tenido su estética. Sims 2. Mascotas. Precintadito. Un precintado. Al fin ha llegado el filón. Bienvenido. Ratatouille de Disney. De Disney Pixar. Que no es que Disney se ve, ni muchísimo menos. Disney Pixar. Jolín. Ratatouille precintado. Cada vez que lo hice hacer un chiste de padre de eso, un gatito muere en algún lugar del mundo. Pobrecitos, pobrecitos. Terminator 3. Precintado. Rise of the Machine. Ya ha salido uno. Pues hay dos. Nuevo precintado. Costaba 50 euros. Costaba 50 euros. Probation Software 5. Esto... Hay gran parte de esto que veis aquí, precintados y las consolas y tal, que proviene de una ciudad muy conocida por alguno, de Talavera de la Reina. Vaya, vaya. Yo aquí tengo un juego para todos aquellos que no pudierais ir al asalto, a esa que era el grupo que se hizo. Tengo el Área 51, precintado. Otro precintado, otro Prevolution Software 5. Una... Sí. MotoGP07, precintado. Otro precintado, el Prevolution Software 2008. Qué gusto. El Bratz, Diamond, precintado. Que ahora en día están bastante coleccionables estos. La Copa del Mundo de Harry Potter, Quidditch. Otro precintado, Need for Speed Most Wanted. Uy, madre mía. Este sí que es buscado. Buscado abierto, imaginaos. Buscado precintado. Buscado precintado. Yo tengo aquí un Narnia, León, Bruja y Armario, el primer juego, primera película, precintadito. Victorious Boxers 2, Fighting Spirit, precintado. Nuevo precintado. Los Sims 2. En dos juegos separados, ambos precintados. Precintado, el Midway Arcade 3 Asures. La primera parte. No, no, la tercera, la tercera, la tercera parte, mejor dicho. Un Flat Out. Nuevo y precintado. Precintado. Mira, otro Narnia. Las Crónicas de Narnia, El León, La Bruja y El Armario. Y costaba 57,90 euros. Hola, juntos. Hola, juntitos. Bueno, ya, tercera, eh. Ahora será precintado más barato, eh. Uy. Este no es precintado, ¿no? O sí. Crazy Golf, precintado. Vamos a ir un poquito a prisa porque... Sí, sí, perdón. Es que he tocado uno bueno. Príncipe de Percia, las dos corredores. Pues sí, sí, sí. Sí que es precintado, ojo. El Obscure. Obscure español precintado. Madagascar, nuevo, precintado. Voy a sacar cositas, como es este SingStar Miliki completo con los micrófonos. Nuevo. Nuevo, buenísimo. Race 3. Junto con este SingStar Mic, SingStar Micrófonos, que ya son entre los micrófonos, sin juego. Delta Force Black Hawk Down. De original, Sing, Diabólico. Ojo, otro juegazo. A ver, un segundito. Tekken 5. Es que ya pita el ordenador y tengo que ir a revisar. Crazy Taxi. Vale. El Tigre y Dragón. Tomb Raider Legend. Tomb Raider, el ángel de la oscuridad. James Cameron's Dark Angel. Dex and FX de J-Live Session. Dilo otra vez, dilo de otra veces. Onimusa Warlords, español. Hormiga Z, Extreme Racing. Indiana Jones y la tumba del emperador. A ver quién adivina de qué idioma es este juego. 0-0-7 Nightfire. Iron Flux. Luego vas a ver la película. The Getaway. Garfield al rescate de Arlene. Bueno. ¡Ostras! Un proyecto. Es que siempre he sacado bueno. Este creo que no está presentado. Bueno, bueno, bueno. Aquí me han tocado cositas. Aquí me han tocado cositas. Legacy of Cain Defiance. Metal Slug 5. Creo que lo bueno es esta parte de aquí. Bloody Roar 3. Versión española y completo. ¿Este está pintado? No, no lo es. Mortal Kombat. Silent Mox. Y otro de los que me gustan a mí. Junto a Grisa Robocop. Esta vez me gusta. El Masters of the Universe. He-Man. Oscur. Dificilillo de ver. Es que me gustan los juegos basados en series y películas. World of War 2. El Sinopido. La Senda del Ninja. MX vs ATV Unlessed. Metal Slug 4. Qué pasada. Ni for Speed. Carbono. El Dirtual Cerberus Final Fantasy 7. El Super Dragon Ball Z. Otro juegazo. GTA San Andreas. Tenemos la gorra de Luis. La gorra de Luis. Y el Q Academy. El juego de VR. Esta acaba de entrar en una caja. Dentro de esa caja había otra caja. Que era la de zapatos. Que nos lo dijo el chico ayer. Precisamente. Dentro de la caja de zapatos. Lo he metido en otra caja. Y vale. Así va bien protegido. Bueno. Pues qué tenemos aquí. Eso que Luis presuma. Tenemos aquí. Una Game Boy Advance SP. La edición Zelda. Miniscap. Con el Miniscap. No lo vamos a enseñar. Luego la revisaremos. Y le pagaremos al chico. Bueno. Versión española. Europea. Además. Unboxing en directo. Según recepción. Si nos ha estafado. La gente lo verá en directo. Nada. Hombre. Yo claro que quiero. Y yo me hace sacar y me lo quiero llevar. Este Link's Adventure. El Zelda 2, ¿no? Sí, sí. Zelda 2, claro. Porque el primero no se llama Link's Adventure. Efectivamente. Versión española. ¿Ya manual? ¿Lo saco? No lleva manual. No lleva manual. Pero bueno. La cajita está en muy buen estado. Pues ya no está. No, en la foto no aparece el manual. Si lo lleva mejor. ¿Te imaginas que no te lo ha dicho? Game Boy. Game Boy de Herbe. La primera Game Boy de Herbe. Vale. Aquí está. El simbolito de Herbe. La verdad que es chiquitín. No sé si verá, pero bueno está ahí. La Game Boy de Herbe. Con el Tetris, con los manuales. No lo lleva, pero está bonito. Bueno, pues esto es un lotecito muy mono. Que nos ha enviado una persona, que es un cliente habitual. Desde una provincia española. Hombre, seguro. Sí, porque nosotros no hacemos ningún tipo de importación. Ni japonés, ni ruso, ni francés, ni alemán, ni inglés. Importaciones rusas serían interesantes. ¡Venga, Tetris! Hombre. Bueno. La siguiente cajita de las que estaban planeadas. Porque esto ha sido el bonus track. Esto ya es... Bueno, sí, hay algo que yo sí que considero retro. Yo sí que considero retro, por supuesto, súper retro. La GameCube. La Nintendo GameCube. Metal Gear Solid de Twin Snakes. No es tan bueno, pero es este Metroid Prime. Están todos estos completivos con manual, avisamos. Resident Evil, Resident Evil, en español. Resident Evil 4, el cuadro. Zelda de Wind Waker, edición limitada. Si pones edición limitada, es para el español. Resident Evil 0, español. Paper Mario, otro Paper Mario. Otro más, si esto es meme. Todos los lotes de GameCube llega un Paper Mario. Llevamos ya, creo que son 10. Star Wars Rogue Leader, Rogue Squadron 2. Se vende uno o dos al mes, pero entran tres o cuatro al mes. Y el Rogue Squadron 3. Aún quedan más, aún quedan más. Sí, sí, ahí abajo. Aún quedan más de GameCube. Vamos a coger todos los de GameCube, porque son muchísimos. Venga. El BMX XXX. Harry Potter y la cámara secreta, precintado. Si es cámara secreta, no me preguntéis por el idioma. Efectivamente. Kirby EyeRide, nuevo precintado. Ojo. Guau. Winnie the Pooh, la fiesta de cumpleaños. Juegazo que no puede faltar. Precintado, eh. Un nombre de M.P. Goza Force. Goza Force. De Capcom. Que es nuevo y precintado. Él, buscando a Nemo, nuevo y precintado. Salud. Pikmin. FIFA Fútbol 2004. X-Men Legends. NBA Corsa en 2002. El Magical Mirror Starring Mickey Mouse, precintado. Resident Evil, Cody Verónica. Resident Evil, Cody Verónica. Sé que están todos Resident Evil. Mirad. Resident Evil 3 Nemesis, precintado. Eternal Darkness. Precintado. Otro juegazo. Otro superjuegazo español. Espérate, espérate, que me ha tocado a mí sacar gloria. Bendita. Resident Evil 2, precintado. Vale. Selladito, españita. Super Mario Sunshine. Metroid Prime Echos. Este no está precintado, pero es español y está completo. Final Fantasy Crystal Chronicles. Otro que también se matan por él. Luigi's Mansion, español y completo. X-Men Legends. El ascenso de Apocalipsis. X-Men Legends 2. Marvel Nemesis Rise of the Imperfect. Español y completo. Mortal Kombat Daily Alliance. Eh, mira, ya hemos completado la Gamecube. Con este Zelda. Con los discos de promoción. Podemos incluirlo en este. Ya hemos completado la Cube, lo dejo aparte. Spyro. Enter the Dragonfly. Soul Calibur 2, completo de español. Batman Begins. Batman Rise of 2. Super Monkey Ball. Metroid Prime. Harry Potter. Y creo que está... La piedra. Precintado. Creo que está precintado. Sí, sí, sí. Está hasta de ver el sello. Versión española. Y encima la piedra filosofal, que es el juego que tiene millones de versiones. Cada una es distinta. Para que se vea mejor. Para que brille, para que Harry luzca. Ahí está. Confunda Pez para que se proteja. Muy raro. Durante 100 años. Resident Evil 0, en Super Xen Platinum. Sunset Overdrive The Xbox One. The Xbox One, el Pez 2016, precintado. Y el Motocross GP2. The Wii U, nuevo precintado. El Wii Party U. Y el SYNX Party. Con micrófono incluido. Y creo que es... No, este está abierto. Yo tengo un Super Smash Bros. The Wii. También precintado. Un poquillo de Sunfait. Tengo el LEGO Star Wars Despertar de la Fuerza. New Super Mario Bros. U. Y otro LEGO Star Wars Despertar de la Fuerza precintado. O sea, vienen a pares. Y para rematar. El Disney Picniki 2. Y con esto ya... Con esto y un bizcocho. Pero no, vamos a continuar. Vamos a continuar porque tenemos muchísimo. Vamos a ver si somos capaces de terminar antes de las 11. Bueno, voy a dejar esto ahí y ya lo completaremos. Sí. Vale, pues otra caja más. Otra cajita. Aquí tenemos... Uy, esto es lo mío. Pero esto es más moderno. Hay un poquito... Por ejemplo, podemos empezar por DS. Vale. Nintendo DS. The Ace. Resident Evil Daily Silence. Banderita Española. Precintado. Este Astrology. Que es un juego que no había visto muy a menudo. ¿Qué has presido? ¿Todos los de DS? Ahí abajo tienes más. Vale. El Ultimate Band. Precintado. Precintado. FIFA 08. Mira, cuando Nintendo crea mejor nuestras vidas. Mi experto en vida sana. Dejar de fumar. Precintado. Otro. FIFA 08. Dos. El... Aprender a conducir. Sí. Juega Aprender a conducir para sacarte el carnet. FIFA 06. Precintado. A ver, voy a quitar todo esto de aquí. Otro FIFA 06. Otro FIFA 08. Precintados todos. Aquí tengo un precintado. Un Nintendox. Otro Nintendox. Otro Nintendox. Un New Super Mario Bros. Precintado. Yoshi's Island DS. Dos Mario Party DS precintados. Mario vs Donkey Kong precintado. Otro New Super Mario Bros. Precintado. Para los escépticos. Aquí están los dos, ¿eh? O piensan que somos trilleros. Que no lo somos. Mario Party DS. Tres. Tres. Tres unidades de Mario Party DS precintados. Barbie y las tres mosqueteras. Este juego es muy raro. No lo he visto como raro. Es de los más raros de Barbie. Y por supuesto es el Spal España. Atención coleccionistas de Barbie. Mejor dicho, España. New Super Mario Bros. Abierto. Otro juegazo. El Zelda Phantom Hourglass. Y el Dragon Quest Monsters español completo. Bueno, más precintados. Vamos. Vamos. Los East 3 precintado. Boogie precintado. Nintendox precintado. El mismo Nintendox también precintado. Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Precintado. Yay, ojito. Inazuma Eleven. Español precintado. Nintendox. Labrador precintado. El Mar del Nemesis. El Rise. Mismo antes de la Juve precintado. Style Boutique precintado. Rich Razer DS. Dos unidades precintado. English Training precintado. Rafa Nadal. ¡Ostras! Rafa Nadal parece el mundo. Tennis precintado. No hace falta ni que lo abráis. Esto hay que ponerlo en un marco. Hay que hacértelo firme. Rafa Nadal, por Dios. Ahora se retira. Spyro New Beginning, español. Mario y Luigi viajan al centro de Bowser. Mega Man Battle Network 5. Disney Cars. Drown to Life precintado. Y también tenemos de la 3DS unos cuantos. El Pokémon Ultraluna. Luigi's Mansion 2. Bueno, en realidad este es Ultralune. Ultralune. ¿Francés? Esto es francés. Ultralune. Castlevania 2 Shadow Mirror of Fate, español. Yokai Watch. Y yo voy recolocando. Y precintado Disney Violeta. Disney Violeta. Pues ya hemos sacado en todas las sagas. Ahí te he dejado unos poquitos de Switch. Hay que sacarlos. Ah, pues de Switch también, ¿eh? Y de Vita. Tenemos Blasphemous 2. Tenemos el LEGO DC Supervillanos. LEGO City Undercover. Stubbs de Zombie. Pokémon Leyendas Arceus. Nuevo precintado. Sí, enséñalo tú. El Shin Megami Tensei 3, español. Cintadito. Sakuna. Underrise. 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 Y algo más, pero bueno. Sakuna. Y el Super Mario 3D All Stars. El rarito. Bueno, pues la verdad es que muy bien, muy bien. Yo tengo ese Vita. Y ahí te he dejado unos cuantos también para rematar. Ah, de Vita. Sí. New Little Kings Story. Que este... No sé. Está precintado. New Kings Story. De Konami. Ojo. Este es nuevo precintado. Call of Duty Black Ops. De Clash City. Pero el precinto está daño. Resident Evil Revelations 2. Freedom Wars. Freedom Wars. Lego Batman precintado. Invisible La Resistencia. FIFA 13 precintado. Precintado el World Championship Rally 4. Ojo a esto. Gravity Rush. Español precintado. Los Nupes. La aventura. Aventuras de película. Nuevo precintado a estrenar. Dungeon Hunter Alliance. También, si no me equivoco, está precintadito. Lo está. FIFA 13. También precintado. Lego Star Wars. Despartar de la Fuerza. Precintado. Los Muppets. Aventuras de pantalla precintado. Y para acabar. Un FIFA Fútbol. Bueno, bueno, bueno. Esperamos que estéis disfrutando. Compréis, no compréis. Muchos de lo que estarán es observando como locos. Siempre es interesante ver las cosas que van entrando en las tiendas. Os recomendamos los unboxings que hacen otras tiendas. No solamente hacemos nosotros. Son muy recomendables. Así podéis ver. ¿Tú fuiste el inventor del unboxing, Luis? No. ¿No? ¿No inventaste sacar cosas de las cajas? No. Yo no soy inventor de nada. Ni siquiera del retro. Ves, que eso... Porque cuando nosotros vendíamos juegos de Spectrum, de Comodoro, de Anthrax, la palabra retro ni existía. Bueno, existía para otras cosas, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Ves a ver en los años 80 una que han podido decir esto es retro? Ya te va a dar esto es retro. Podríamos haber dicho, cuando trabajaba yo en el corticreso, al principio, en los primeros años aquí, en 1992, 1993, aquí en Canadá, podríamos haber dicho. Oye, cómprate esta DSi. ¿Qué retro? Bueno, no existía, ¿no? Porque se dan retro. Que digas que un boxeo hace lo que pasa. Se dan retro. Bueno, bueno, aquí tenemos una Nintendo DSi XL, creo que es nueva, creo que es nueva. Y creo que las dos son nuevas. Os lo diremos cuando las revisemos. Pero no son retro, tienen conectividad Wi-Fi, ya no son retro. Nuevo Game Boy Pocket Compact Video Game System ACDC Adapted. ¿No es un grupo de música? Dile otra veces. ACDC. No me toco el nombre. ACDC. A la tarde corriente, original, para la Game Boy Pocket. ¿Quién dijo que no había Game Boys? No hay ninguna parte. ¿Quién dijo que no había Game Boys Color? Estaban desesperados porque no encontraban Game Boys Color. Más Game Boys Color. El otro día enseñamos un montón y ahora tenemos más. No hay ninguna parte, chicos. Más Game Boys Color. Más Game Boys Color. Tiene un Pokémon... El Grodon. Grodon. ¿Cómo en Rubí? De Rubí. Mirá, con cajita. Otra Game Boy Color. Otra Game Boy Advance SP. ¡Uf! Si es que no hay máquinas en ninguna parte. Es que no entran en las tiendas, no entran en los servicios técnicos. Ni un Nintendo 3DS. Y la 2DS. Siempre hace un poquito de zoom fade, pero bueno, si la he comido la cajita, la consola estará bien. Bueno, si os gustan también las Micro, las Game Boy Micro. ¡Ostras! La de color plateado. Pues no me vas a dar envidio porque tengo una rosa. Me siento muy seguro con mi masculinidad. Tengo la rosita, súper mona. Bueno, el color rosa no tiene por qué ser. No, no, está acabado, está acabado. Puede ser masculino también. Tú déjame sentirme seguro. Hay camisas rosas que la gente las lleva y no les dicen nada. Que no me falta que me convenzas, que me la quedo. Bueno, una Nintendo Switch Lite edición Pokémon y yo creo que esta es japonesa, si no me equivoco. Japonesa, ¿verdad? Sí, pero es lo mismo en todo. Sí, es lo mismo, exactamente igual. Funciona en cualquier sitio, hasta en Alaska. Hasta en Alaska y Dinarama. El mando Navigation de PlayStation 3. Cuando yo era jovencito, había un amigo que en vez de decir Alaska y Dinarama, que era el grupo de música de Alaska, decía Alaska y Dinamarca. Klaus, ¿estás la de verdad? Bueno, una Nintendo 64 con cables, con mando. Y vamos a terminar con esta caja de consolas que la verdad que... Ha dado mucha alegría. Ha dado mucho de sí. ¿Dasi? ¿Dasi? Ha dado mucho de así. ¿Dasi López? Bueno, y estará por ahí, ¿no? Sí, claro. Está... A ver, todos los unboxing son buenos. Todos, todos, todos. No, hay que saber que las tiendas enseñen su material. Claro. Es que es lo lógico y lo normal. Una tienda tiene que enseñar lo que va entrando. A ver, segundo, aquí faltan cosas. Que no vayas cerrando tú tan rápido. Que tengo que tener que encajar un par de máquinas, un mando de 64, y tengo que encajar esto. Esto es lo más difícil de encajar. Está complicado. Usted no se ve cara afuera y está. Está encajado afuera. Esto está complicado, lo vamos a poner aquí. No, no, ahí, ahí. Ahí cabe. Vale, pues ya está. Bueno, esta caja que la estamos utilizando mucho, pero lógicamente el interior cambia. Y hemos dicho, vamos a meter Mega Drive. Vamos a meter Mega Drive. Que apenas tenemos. De lo que ha entrado. No es que haya entrado mucho, pero bueno. Una Alicia Dragon, Alicia Dragon, que por desgracia, tiene dos desgracias. La primera es que tiene un Sunpei de campeonato, porque estaba en un escaparate de una tienda de talavera de la reina, con alrededores, y que no lleva mano. Pero no deja de ser un juegazo. Aquí tenemos Golden Axe 2. Este es japonés, ¿vale? Sí, sí. Sí, es japonés. Pero mira que lleva su mano altito. Dos Sonic de Hedgehog. De Hedgehog. Dos Sonic, el Eritro. The Lion King, el Rey León. Super Hang-On, completito y con colgador. Alien 3. El Road Rush, también completito y con colgador. NBA Jam. NBA Jam. El Streets of Rage. Asteris and the Power of the Gods. El Poder de los Dioses. Un Comic Zone. Con colgador, con pegatina y de SEGA. Jurassic Park. ¡Uh! Streets of Rage 2. Ah, me ha tocado el bueno. El X-Mutant. Un juego de los X-Men. Completito, con colgador y en fundita. Este va a ser bueno. Seguimos con Mega el Rey. Hay unos cuantos de Master System. Aladín. Toma, aquí te dejo el Mario Puerta Milenaria de Mega el Rey. Otro Castlevania. The New Generation. Y otro Sparster. Madre mía. Os juramos que son raros, de verdad. Son rarísimos. De Konami. Y otro X-Men. ¡Oh, es el X-Men! El Internation Superstar Soccer. ¡Qué maravilla! Acaba de entrar un gran coleccionista de Mega Drive. Uno de los más grandes. Ha venido a saquearnos. De Valencia. Y está armado, socorro. No os preocupéis porque lo tiene todo. Wonder Boy. Para Master System. Este, por el peso, se entiende que no tiene manual. Sabéis que nosotros no tenemos ojo biónico. Para Master System, el Afterburner. Kenseiden tampoco tiene manual. Un poco raro de ver. Kenseiden. Dynamite Dux para Master System. Cool Spots tampoco tiene manual. El Sonic 2 para Master con un voladorcito. Y el Language Illusion que, por suerte, sí que tiene manual. Bueno. Bueno. Pues esta caja ya se ha finalizado. Ya la hemos quitado. Era cortita, pero buena. Y a por la siguiente. Más madera, es la guerra. Bueno, en realidad el cartón es madera. Pues, cartón es madera. Así que... Pero aquí no hay cartón. Ni trampa. Aquí no hay ni trampa ni cartón. A ti me te he visto rápido. Oye, ¿os gustan los precintados? ¿Qué pregunta? Wii Music. Wii Music, nuevo precintado. Es que juego es del presidente de Nintendo. ¿No? Diwata. Samurai Warriors 3, nuevo precintado. Español. Guitar Hero 5. Black Eyed Peas, nuevo y precintado. ¿Nuevo y precintado, has dicho? Nuevo y precintado. Hombre, me mola más. Another Code R, más allá de la memoria. Uf. Ese mola bastante más. Ese es un juegazo... Dreamcast, o sea, de perdón, de Dreamworks. El Super... Superstar. ¡Casi! Dreamworks, Superstar Cars. Sí, incompatible. La Wii, compatible con la Dreamcast. Sería la bomba. Trauma Center, la segunda opinión. Super Smash Bros. Brawl, abierto. D-Racing, o D-Racing, o... Michael Jackson Experience. Oye, ¿D-Racing cómo se traduciría? ¿Cuál? ¿Lloviendo o muerte? Cayendo. Rising, bueno, alzamiento de los muertos. Rise es de alzarse. Ah, vale, vale. O de arroz, cuidado. No, de arroz no creo. Resident Evil, de Umbrella Chronicles. Let's Think 7, precintado. Zelda, Twilight Princess. Star Wars, el poder de la fuerza, precintado. Penchu, Shadow Assassin. La leyenda de Spiro, la noche eterna, precintado. Otro Resident Evil, el 4. El Mad Wall, precintadito. Un poquito es un fade, pero no va a estrenar. Emergency, Mayhem. Crash, lucha de titanes, está precintado. Y esto no sé si es un plástico exterior, si es un plástico exterior que lo han puesto. Cácero, que es este feo. Call of Duty, Mother Warfare 3. Rayman, Raving Rabbids 2. Nuevo, precintado, escape from Bug Island. New Super Mario Bros. El más espedulante, Survivor Horror para Wii. Ah, es un survivor horror, ya está. Un survivor horror. Eso. Precintado, Monopoly Streets. Juego de Steven Spielberg. Ojo, juego de Steven Spielberg. El Bloom Blocks. Pues mira, juego de mono. Otro juego que se ven pocos. The Directors Cut, The Broken Sword, Shadow of the Templars. Y si no me equivoco, está precintado. Sí, está precintado. Y además español. El Wi-Fi Plus precintado. Y uno que no he visto, he visto casi nunca en Wii. Piana y el Sapo, precintado. Precintado no, pero abierto sí. Sí, lo he visto poquito. Pues se ven pocos. Bob Esponja, atrapados en el congelador. Nuevo, precintado y español. De la saga Secret Files, Secret Files 2, el Puritas Cordis. Habíamos visto un Trauma Center. Ah, que se vienen en parejita. ¿Dónde lo habíamos visto? Ah, sí. Pues aquí tenemos el Trauma Center New Blood. También nuevo y también precintado y también español. Eso significa que viene con los puntos sin rasgar. Claro. Si lo queréis abrir. Si le pican, que se rasque. Nomor Héroes 2, nuevo y precintado. La Voz, La Voz, Quiero Tu Voz. Nuevo, precintado. Resident Evil, The Umbrella Chronicles. Serlo Holmes, super oferta de game. 29,95. El pendiente de plata. La Voz, Quiero Tu Voz, dos unidades más. Ya son tres unidades. Guitar Hero 3, Legend of Rock. Just Dance 2016. Geometry Wars, Galaxy S, Galaxy S. Nuevo, precintado también. Madre mía, cuánto precinto. El Tri... Mía. Cuánto precinto. Guitar Hero World Tour, precintado. Resident Evil, Dumbra, Chronicles. Otro más. Y Disney Sing It, Party Hits, precintado. Qué barbaridad. Pues vamos ahora con Wii U. Qué barbaridad. Vamos con Wii U. El Paper Mario Colors Plus. Just Dance 2018, precintado. Wow. Mario Party 10. Just Dance 2019, abierto. Otro Mario Party 10. Just Dance 2018, precintado. New Super Mario Bros. U. Just Dance 2015, precintado. Recinto, pero fastidiado. Recinto fastidiado. Pues yo creo que hasta ahí ya. Bueno. Bueno, bueno, bueno. A ver si hay alguna caja cuyo contenido nos haya gustado, decirlo, eh. Pues a mí no me ha gustado la de Super Nintendo. A esa le prendemos fuego entonces. O sea, te ha gustado muerte. Este y no creo que hay una caja. Ahora. Vale. Pues siguiente caja. ¿Cuántas nos quedan? Nos quedan... Nos quedan cuatro todavía. Estas son pequeñas. Nos quedan otras dos grandes. Dos pequeñas y dos grandes. Vamos rápido. Vamos a ir al Play 3. Que es L.A. Noire. Los Ángeles. Final Fantasy XIII. Red Redemption. Goti. Drone Evolution. Henji. Nuevo precintados. Nuevo precintados. Henji. Fallout New Vegas. Príncipe de Persia. Rise of Persia. Resident Evil 6. Resident Evil. Operation Raccoon City. Assassin's Creed. La saga americana. Tres juegos. Bioshock 2. Nuevo precintado. Y con Sunface. Resonance of Fate. Sanfate de Escaprate. Y con esto ya son... Tres Final Fantasy XIII. Agarés con Sanfate de Escaprate. Nuevo precintado. Max Payne 3. God of War 3. Uncharted. Tesoro de Drake. Nuevo precintado. Need for Speed. Pro Street. Mortal Kombat vs. The F. Universe. Precintado. Dragon Ball. Budokai. The Collection. Wipeout HD Fury. Precintado. Bankis. Nuevo precintado. Saints Row the Thier. Nuevo precintado. Lire. Madre mía. Nuevo precintado en Lire. Diablo Ripper of Souls. Dos unidades. Nuevas precintadas. Prince of Persia. Nuevo precintado. El Little Big Planet. Con Sunface. Nuevo precintado. Batman Arkham Origins. Nuevo precintado. NBA 2K18. Legend of Troy. La leyenda de Troya. Yakuza 4. Espero que os de tiempo a reservar. Resident Evil Revelations. Smackdown vs. Raw 2009. Bioshock Infinite. Bioshock 2 precintado. Un Platinum. Metal Gear Solid 4. Dragon Age 2 precintado. Y Fallout New Vegas precintado. Throne. Dios del Trueno. Throne. Throne, colega. Estaba con el Throne. Thor, Dios del Trueno. The Age of the Jet Men. No pasa nada, Tron. NBA 2K18. Precintado. Sine Road 2. PES 2008. Hulk, el increíble. Español. Smackdown vs. Raw 2008. Nuevo precintado. Ojo. Resident Evil. Operation Raccoon City. Hemos visto uno abierto. Y ahora otro precintado. Podéis elegir. Starhawk nuevo y precintado. Espero que os haya tiempo a reservar. Si os gusta Resident Evil. Precintados. Espero que Silent Hill Dawn Pool también nos guste. Nuevo precintado. Y Español. Soul Calibur 4. Precintado. Y si no, pues a cazar fantasmas. Nuevo precintado. Los cazar fantasmas. No, no, no. No ha sido eso. Nosotros somos nuestros propios proveedores. Asuras Grad. Ojo, este juegazo. Porque esta es la versión española de las Asuras Grad. Todo esto es mucho más barato que lo que haya pasado por las manos de algún primer famoso. Dragon Ball Z. Nosotros somos una tienda modesta. Tenemos que poner precios acordes al mercado. Dragon Ball Z. Que tenemos que compararnos un nuevo bajo para ir a un nuevo Canadian. Desde una lista de objetivos. Genji. X-Men Destiny versión española. Este no se ve, o yo no lo he visto hasta ahora, muy a menudo. De Marvel Activision. Y con manual. Pues este yo, la verdad es que no lo he visto nunca. No, no. El Paint tampoco lo he visto. No lo he visto nunca. Debe ser un juego muy barato. Play 3 on the Skull and muchas joyas. Debe ser un juego muy barato. Pero vamos, para el que quiera el full set. Ostras, ostras. Para el que quiera el full set, además el español. A ver. David, de Granada. No querías el full set. Y este, este tampoco se ve. Capitán América. Súper soldado, español. Sirens Blood Cores. Otro que también es buscadito. Batman Arkham City. Versión prensa, ¿vale? Val Uca. Y el Folklore, español completo. Armored Core. For Unswear. ¿For Unswear es por respuesta? Sí, claro. Por respuesta. Hellboy. Mortal Kombat vs. The Universe. Y un Prince of Persia. Juego de Tronos. Sí, en español. Toma, este patín. Bueno, lo saco yo. Un Uncharted 2 precintado. Bueno, pues nada. Como sabéis, la fiebre de los precintados está... ha llegado a España desde hace tiempo y ahora está... Llegó el mosquito tigre y la fiebre de los precintados. ...y la fiebre de las provincias. Y por suerte, pues estos no son caros. Dentro de cinco años, pues no serán, pero ahora mismo no. Se pueden comprar. No nos caben, ¿eh? No, algunos se han quedado... Mira, aquí tienes un huevecillo. Y algunos se pueden quejar por el alf. Esta caja va muy a presión. Mira, tienes justo el hueco para dos. Vale, pues ya está. Sí que caben. Al final sí que caben. Sí estaban. Toma, ponla por ahí. Vamos a... Esta es la antepenúltima y nos quedan, ¿cuántos nos quedan? ¿Cinco minutos? ¡Uf! A correr. Overwatch, precintado. Play 4. Just Dance, 2018, precintado. Tortugas Mutantes en Manhattan, precintado. Assassin's Creed Valhalla. Evolve, edición especial, precintado. Nuevo precintado. Edición Amazon. Ojo, edición Amazon. Y además está barato. El Fallout 76, edición Amazon. Llamando a Alexa Emedic. El 13, edición con Slip Cover y Steelbook, precintado. Hades, juegazo. Nuevo precintado. Devil Within 2, precintado. Just Dance, 2018. Otro, precintado. The Elder Scrolls Online, precintado. Shadow of the Colossus, nuevo precintado. MX vs. ATV All Out, precintado. The Last Guardian, nuevo precintado. Red Faction Guerrilla, precintado. Resident Evil Revelation, nuevo precintado. Farpoint, precintado. Precintado, MotoGP, 18. FIFA 16, precintado. Precintado, Prevolution 2018. Lego World, precintado. Destiny 2, precintado. Battlegrounds, precintado. Metal Gear 5 Phantom Bane, precintado. For Honor, precintado. FIFA 18, precintado. Yakuza 0, precintado. Señoros amigos, sombras de guerra, precintado. Final Fantasy XV, precintado. Star Wars Battlefront 2, precintado. Destiny 2, precintado. Portal Knights, precintado. Injustice 2, precintado. Rapada Pro Series, precintado. Cars 2, por ahí es Cars 2, precintado. FIFA 18, precintado. Precintado, The Last of Us, parte 2. Battle Board, precintado. Y Dragon's Dogma Dark Arisen, precintado. Dishonored, muerte del forastero, precintado. Qué poderío de precinto, madre mía. No son superjuegazos, pero son muy buenos títulos. Pero quien quiera tenerlos, que ya los haya jugado y los quiere tener precintados para coleccionar, pues es ideal. A ver, hay títulos que están muy llamativos. Ideal porque no son caros hoy en día y es momento de coleccionar. Momento de coleccionar Breakwater. Ostras, el arcón de este. Esta caja. Esta caja. Bueno, esto ya lo enseñamos. No nos va a dar tiempo a enseñarlo más. Aquí no va a dar tiempo mucho, eh. Pero bueno, este es un folder de SEGA Dreamcast y es increíble. Esto es con lo que venían los comerciales de SEGA Dreamcast, ¿no? Comenzar a las tiendas, te traían productos de SEGA mostrando las compañías. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Mostraron que compañías se han comprometido a producir juegos para SEGA. Aquí eso no llegó. Llegaron notas informativas, pero no en... No, un documento histórico guapísimo. En fin, yo tengo aquí Mega Drive. Captain America and the Avengers. A mí este me tiembla. Te mostras. Me tiembla las manos. Me tiembla, me tiembla. Me tiembla. Hay que se venga, hay que se venga. Castlevania Vampire X. Castlevania Vampire X con no sé cuántos idiomas. Sí, el español también. Un montón de idiomas. Ya sabéis que la edición es europea y, por supuesto... Qué pena no tener tiempo para vacilar más de ese, pero ya lo veréis en fotos. ¿Otro Spaxel? Otro más. Qué barbaridad. Platterhouse 2. Light Crusader. Es español y completísimo, eh. Bueno, vamos, aquí hay de todo. Vamos a ir a Xbox. Vamos a completísima con los niveles. A la primera Xbox, Frank. Vamos a la primera Xbox. Memory. Memory. El Forza. Forza Motorsport. Mortal Kombat. Deception. Dead or Alive. La edición Bikinis. Uncharted. Drip for Evolive. Halo 2. Crónicas de Riddick. Los 4 Fantásticos. Perjudicado. Ultimate Spiderman. El Groth Unleashed. Es el 360. Sí. Y el Turok Evolution. Vale, pues tenemos aquí más. Tenemos aquí Sonic. Héroes. Dead or Alive y Ultimate. Sonic Heroes. Nuevo precintado en Uncharted The Reconing. Aunque este precinto es un poco raro. Tiene el segundo precinto. Pero el primero es un poquito raro. Otogi. Myth of Demons. Dead or Alive. Ultimate. Ford Racing 3. Dead or Alive. Ultimate. Uno. Dos. Vale. Estas portadas no son impresas. Son impresas. Vale. El Suriki. Año completo. Force Motorsports. Project Gotham Racing. Forza Motorsports. Y otro Ultimate Spiderman. Nuevo precintado. International Winter Sports. Soul Calibur 2. Vamos a 360 ya. ¿A 360? Sí. Venga. Red Dead Redemption. Goti. Game of the Year. Mindyak. Precintado. 99. M3-2. El E3-2. Quantum Theory. Precintado. Dark Warriors Strike Force. Precintado. The Konami. Never Death. Nuevo. Precintado. Burnout Paradise. Dungeon Siege. The Square. Nuevo precintado. Tomb Raider Legend. Dos unidades. Nuevo precintado. Divinity 2. Ojo. Carlos de Juárez. Ojo que también hay mucho precintado. The Fiance. El Blood Blue. Continuum Shift. Precintado. SBK. SBK Superbake Generators. El 50 Cent. El Blood. Otras. El nombre de rapero. Blood on the Sand. Sangre y la arena. Bayonetta. Nuevo precintado. NBA 2K. 11. Nuevo precintado. Lara Croft. Los que compran este juego a precios desorbitados. Ojo. Que en Canadien se vende mucho más barato. Hay. El Hitman. Nuevo precintado. Superbike. SBK. X. PES 2012. Nuevo precintado. Street Fighter 4. Child of Eden. Presentado. Nuevo precintado. Y el Big World. Silent Hill Homecoming. PES 2012. Presentado. Nuevo precintado. Kinect Joyride. Tiger Bus 10. Presentado. The Cursus Crusade. Presentado. Assassin's Creed 3. Un Alan Wake. Need for Speed. Sí. Burnout Paradise. Halo 3. Metal Gear Solid HD Collection. Splinter Cell Blacklist. Call of Duty War at War. Resident Evil Operation Raccoon City. Bayonetta Super Juegazo. Edición. Climax. Sí, claro. Edición Climax. MotoGP 910. Presentado. Venética. Presentado. Darkstar One. Presentado. NBA 2K18. Presentado. Y Resident Evil 5. Presentado. La palabra que más se ha oído hoy. ¿Cuál es? Presentado. Tenemos cartuchitos. Queda una caja, ¿no? Tenemos unos cuantos cartuchitos. Vamos a enseñar algunos solamente. The Game Boy. Kirby. Dream Land 2. Ariel. La Sirenita. Pokémon Plata. V Rally. Wario. Tortuga Ninja. El Clan del Pie. Duke Tales. Bueno, hay muchos más, pero no nos da tiempo. Ya los enseñaremos. Queda una caja. Vamos a... Los unboxings son superanos nuestro limbo. Vamos a colocar esto. Sí. Tango. Vamos a por la otra caja. Llévatela. A mi casa. Venga, esta es grande. Es la última y es la más grande. Es la más grande. Madre mía, lo que pesa esta. No nos da más de la vida. No nos da. No nos da. Imposible. Imposible. Rise de Xbox One. Diddy Kong Racing. Forza. Esmo 3x6 de Xbox One. Ostras, esto es muy bueno para enseñarlo rápidamente. Diez de Xbox One. Far Cry 4. A ver, aquí tengo un Survival Kids, ¿vale? Un Survival Kids de Game Boy. Este juego es rarísimo. En su versión inglesa de americana. Completito con caja y fundapete. Es que esto es una rareza... Yo tengo otra rareza más rara. La tuya es más gorra todavía. Sácatela. El Wendy. El Wendy. Juego buenísimo. A ver, buscad el Wendy. Buscad el Wendy. Completo con caja. Buscad el Wendy en Wallapop y en Ebay. Buscadlo. Buscadlo. Y jugarlo en una Game Boy Advance que tiene niveles extras. Es una pasada de juego. Link's Awakening DX de la Game Boy Color. Wario Land 3 completo con caja. Apuntos, paracionistas de Game Boy Advance y de cartón. Game & Watch Gallery 3 de la Game Boy Color. Game & Watch Gallery 2, español completo. Donkey Kong Country de la Game Boy Color. Mickey's Racing Adventure de la Game Boy Color. Army Man 2. Y este es español supercintado. A ver, ¿a quién le gustan las rarezas? Que busque, por favor, que busque alguien, un tenis de la Game Boy que sea español. Que sea español, ¿eh? Que no sea inglés ni francés. Voy quitando cosas para hacer acceso porque tenemos estos dos ratones de la PlayStation 1 nuevos en caja. Nuevos, Alec Way, Alec Way, Game Boy Color. Digo Game Boy, primera Game Boy. Primera Game Boy, Street Fighter 2. Este mando DualShock 2, también en su blister. Wario Land, Super Mario Land 3. Game Boy. Game Boy Duke Tales, Duke Tales, español. Bomberman Quest, japonés, en cajita. Y el Tetris Flash, también japonés, en su cajita. Nuevo precintado Mega Man Battle Sheep Challenger. Este también es una auténtica rareza de este juego japonés de Capcom. Este DuckTales 2, en cajita. Muy, muy difícil. Garfield and his nine lives. Y sus nueve vidas. En España tiene siete vidas los gatos. Se ve que... ¿Eh? Este Club Club Land para Game Boy Advance. BattleBots, BattleBots de la Game Boy Advance. Nuevo precintado. Qué bonito. Un Castlevania, el primer Castlevania para la Game Boy japonesa. Pokémon Edición Verde Hoja. Por desgracia no está precintado, pero está perfecto. Hombre, casi mejor así, ¿no? Zelda Link to the Past, Four Swords. Completísimo de español. Witch, de la Game Boy Advance. Descent of War Glory Days, español. Jackie Chan, dando la vuelta al mundo en 80 días. El Thunderbirds, español. Kasparov, de ajedrez. El juego llamado Salvaje. ¿Qué idioma será? Precintado. De la PSP tenemos unos cuantos. El Crash Guerra al Coco Manieco. Tenemos el Mega Drive Collection. Un Medieval Resurrection. Otro Crash, el Tag Team Racing. Clan Carreste Secreto. El Bakugan. Lego Harry Potter. De Dreamcast tenemos aquí uno. Y el Mega Minis Volumen 3. Tenemos varios más. El Deep Fighter. Fantasy Star Online, de Dreamcast. También tenemos el Makin' X. Tony Hawk's Pro Skater 2. Bueno, pues vamos a Play 1. Final Fantasy IX. Black Label. Victory Boxing Contender. Precintado. El Mundo Perdido de Jurassic Park. Heart of Darkness. Ojo, que a este, por desgracia, le falta la contraportada y el manual. Precintado de Mission, pero la caja está rota. El precinto está bien y la caja está rota. Command & Conquer. Sin embargo, este está abierto. ¿Vale? Tomb Raider de The Last Revelation. Esto ha venido de Barcelona. Sentinel Returns. 007 El Mañana Nunca Muere. Shadow Master, de nuestro querido amigo Tony. Gran Turismo 2. Tony Capcom Forever. Time Crisis. Egipto 2 La Profecía de Heliopolis. El Rich Racer. Mickey Will Aventure. El Nuclear Strike. Drácula Resurrección. Ace Combat 2. War of Duty Championship. Arcade. Ay, qué penito. Parapas The Raper. Esta es una pasada. Disney y Hercules Black Label Español, pero la portada ha sido recortada y pegada con celo. Está completo por lo demás, pero atentos. Rite Rat Tycoon 2. El DBZ, que yo pensaba, uh, Dragon Ball Z, no. Dead Ball Zone. A ver, este juego, este juego que es un homebrew. Sled Storm. Resident Evil 1 y medio. Resident Evil 1 y medio. Un homebrew. Para amantes de la saga. Este juego nunca ha salido al mercado. Y es un homebrew. Micro Machines V3. Y un Simpsons Presley. El Pack V2 James Bond 007. El Time Crisis, el primero. La demo de Silent Hill con las instrucciones de Silent Hill. Esto no salió nunca, nada más que en el Metal Gear Solid. Y alguien lo completó, ¿no? O sea, para quien quiera completarlo, quien tenga Metal Gear Solid y no tenga esto, es ideal. El Skateboarding Shot. Este es uno de los últimos juegos que salió en la PlayStation 1. Shot. De hecho, tiene el número 4176. Fijaos la cantidad de juegos que salieron en la PlayStation 1. Comandante con Guerrero Alert. Colleen Marrae Rally. El Jim Henson's The Hoops. Tomb Raider The Last Revelation, el cuarto. Submarine Commander. Senna, la princesa guerrera. El Time Crisis, como Sandra. ¿Cómo la hecha de menos? Hombre, la hecha de menos siempre. Final Fantasy VI. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Mike Tyson, Boxing. El Road Rush Jailbrick. He dicho Boxing, no un Boxing, ¿eh? Mira, otro rato. El Hell Knight. El Hell Knight. Hell Knight de Konami. Bueno, ese es un juegazo. Ese es imprescindible. Es un juego de subir al horror. Es un juegazo imprescindible. Y no lleva todo. Cada vez es más caro. Va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Tranquilos que Vicente Dasi ya lo tiene. Vicente Fotorfo ya lo tiene. Micro Maniacs. El Blast Chamber. Ya lo tiene porque se lo vendimos nosotros. Ball Blazer Championship. Star Wars Invasion. Rock and Ball Rising 2. El Virus. Star Wars Invasion se ven muy pocos, ¿eh? Se ven muy, muy pocos. También. Harry Potter y la Cámara Secreta. El otro área 51. El primero, desde el de la Play 2. RCE de Go. El RISC de Play 1. Harry Potter, nuevo precintado y la piedra filosofal. Ridge Racer Revolution. Medal of Honor. Uber Rally. El Tomb Raider 2. Como me los ha quitado. Toma, toma. No, no. Como me los ha quitado voy a enseñar esto. Esto. Mickey Wild. No es de Play 1. Pero como si lo fuera porque fijaos qué maravilla. Qué maravilla de Steelbook. El que tenga una PlayStation 1, o sea, tiene que tener este Steelbook. Es que tiene que tenerlo. Es de la PlayStation 20 aniversario. Pura nostalgia. 20 aniversario. Dentro de poco estaremos en el 30 aniversario. El Kick Bouncing Knockout. El año que viene celebraremos en Canadien el 30 aniversario. Otro Rally Noguer. El Space Jam. Este también poco se ve demasiado. Nuevo precintado a estrenar. Ridge Ration 4. Red Dead Redemption 2. Y un último Time Crisis. Mientras tú sacas eso, yo le pongo play. 34 Redout. Little Nightmare 2. Final Fantasy XV Royal Edition. Nuevo precintado. Dámelo. Yo sí. Te voy a coger. Aquí tenemos el Crysis Trilogy Remastered. Los tres juegos. The Last of Us Part II abierto. Vimos uno precintado hace un momento. Sine Road Day One Edition Sine Road. El WWE 2K15. Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Fórmula 1 2023 de Play 4. FC 24. Y el Deep Rally 2.0. Y en Play 3 tenemos. Black Blue. Chrono Phantasma Extend Limited Edition. Ah, estamos en Play 3. Vamos a darle. Kingdom Hearts 1.5. Precintado. Final Fantasy. Sine limitada. Final Fantasy XIII. Precintado. Nuevo. Ojo, con el librito de arte. Final Fantasy XIII.2. Nuevo. Precintado. Un Kingdom Hearts 2.5. Precintado. Español. Hitman. Black Blue. Final Fantasy XIII.2. Valkyria Chronicles. Blazing Angels 2. Y vamos con Play 2 y terminamos. Bueno, antes tengo aquí una de Xbox One que se ha colado, que es esta Red Dead Redemption 2 para Xbox One. Que se ha mezclado un poquito. Está precintado. Fijaos. Onimusa 2 y Onimusa Dawn of Dreams. Empezamos bien. Empezamos muy bien. Con Play 2. Pacific Warriors 2. Este es barato. Enter The Matrix. También es barato. Bombastic. Seguimos. Uh, lo que tengo yo aquí. Haunting Grounds de Play 2. Precintado. ¿Es español? No, es inglés. Siguiente. Pero aún así, juegazo presellado. Sigue siendo un juegazo. Resident Evil o Break. Red Dead Revolver. Español. Juegazo. Español. Dark Chronicles. Resident Evil The Game. Este también es su K por desgracia. No sé si está completo. Súper juegazo. Español. 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 Español y muy español. Dark Chronicles 3. Dark Chronicles 3. Tres veces español. El Splatter Master de 505 Games. Versión española. Completo con manual. Splatter Master. David McClane 3. Especie de elicio. Edition. Especie de la edición. Resident Evil 4. Dragon Ball. Budokai Kenkaichi 2. Onimusa 3. Forbidden Siren. Viviendo la pesadilla. El primero. Presentado. O sea, perdón. Español completo. David McClane. Dragon Ball Z. Budokai. David McClane. Shadow. Dehefjiho. Dehefjiho. Warms 3D. El Edito. Jack and Duster. Las crónicas de Spiderwick. Super Dragon Ball Z. Y un intruso que se ha colado. Resident Evil 0 de Cube. Grand Theft Auto. My City Stories. El Señor de los Anillos. La tercera edad. Y terminamos, terminamos, terminamos. Sí, porque tengo aquí un Budokai Kenkaichi 2. Tengo un Bakugan Battle Brawlers. Y acabo con un Gran Turismo 4. Y con esto hemos terminado. Esperemos que os haya gustado mucho. Tenemos que abrir. Así que tenemos que cortar. Han empezado el desayunante. Voy a casi sala de comer. Así que ha sido un placer compartir con vosotros todo esto. Nosotros hemos disfrutado mucho. Comprándolo, recibiendolo, recepcionándolo, pagando. Pagando. Disfrutamos muchísimo. No, digas, solo te tendréis más. Y bueno, el próximo unboxing, ya sabéis. La semana que viene. Hasta la vista, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. Gracias.